Desde la costa a la sierra y desde el carrizo a la concha Es mi tierra sinaloense bendecida y generosa Once tres hasta caudalan tus montañas majestuosas Once ríos niegan tus valles, sinalo a tierra frondosa Cuamuchil, guasabe y mochirricos por su agricultura De acá en tu capital, Mazatlán, puerto de altura Mujeres muy bellas que saben amar En la serranía y costa por igual Sus hombres caban, el pueblo es pachambián En la hospitalaria y noble en verdad Y aquí vamos pata y tapete con un greñero y a sobrero en el pecho ¡Fierro, fierro, fierro, fles! ¡Ja, ja! ¡La reforma y mis compas, los cueros del Bintucio! ¡Oiga! Sinaloa tiene todo, costas, valles y montañas Ganado y agricultura, minería, pesca y cultura El Golfo de California, conexión Topolobampo Cruzando el mar de Cortés con la paz me he ilusionado Cuando voy para Chihuahua, por la Barranca del Cobre Pa' la Sierra Tarahumara, sale el rey de los mochicos Pa' que tus bellos ya no quitarás con el acordeón Vamos a cantar, al sur de la Cuba, vamos a bailar Guerra Sinalo, ese te amo, ya, ya, ya Para que nos paguen las casas, para que nos acompañen Muchas gracias a todos, lo agradezco de la... ¿Y saben que tengo por día para pasar? Desde la costa a la sierra y desde el carrizo a la concha Es mi tierra Sinaloense, bendecida y generosa Once presas acaudalan tus montañas majestuosas Hoy se río riegan tus valles, Sinaloa, tierra frondosa Juanuchil, Guasave y Mochi, ricos por su agricultura Llegan tu capital, Mazatlán, puerto de altura Mujeres muy bellas que saben al mar En la serranía y costa por igual Sus hombres caban, el pueblo es pa' chambear Gente hospitalaria y no ven verdad Y aquí vamos, pata y tapete, con un greñero Y a sobrero en el pecho, fierro, 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 fles En la Omecho y Ciel fuerte también, Sinaloa de Leyva Ando oscura y mocorito, tierra productiva y buena